Buenas tardes, soy Cecilia Ferrer, coordinadora de las estaciones de biblioteca pública de la Biblioteca Nacional. En esta oportunidad nos encontramos celebrando el aniversario número sesenta y uno de la estación de biblioteca pública Carmen Checa de Silva de la Victoria. Es una biblioteca que lleva el nombre de una de quien fuera una destacada bibliotecaria peruana, gran impulsora de las bibliotecas públicas. Esta estación pequeña, muy acogedora, ha sido remodelada recientemente de una manera integral y entregada a la comunidad el pasado veintiséis de marzo. Cuenta con nuevos espacios, una nueva colección bibliográfica y nuevos servicios bibliotecarios. En esta oportunidad estamos asociando el aniversario de la estación de biblioteca pública de la Victoria con una fecha muy importante como es la del Bicentenario de la Independencia de nuestro país y por ende también el Bicentenario de la Biblioteca Nacional. Para ello hemos invitado al escritor e historiador literario doctor César Toro Montalvo, quien ha realizado una importante investigación sobre los mitos y leyendas relacionados con la independencia, mitos y leyendas que giran en torno a este gran acontecimiento nacional e intercontinental. Procedo a presentar al doctor César Toro, es natural de chiclayo, poeta, ensayista, historiador literario y profesor universitario. Pertenece a la generación de mil novecientos setenta, siendo muy niño a la tierna edad de un año, su madre lo traslada a la ciudad de Lima, vive desde entonces en el distrito de Magdalena, ha estudiado en el colegio en la gran unidad escolar de entonces Ricardo Ventín y sus estudios superiores en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene también estudios de maestría en literaturas hispánicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con una maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también con un doctorado en esta misma universidad presentando la tesis Introducción a la Poesía de Octavio Paz. Ha sido también, es también docente universitario, tiene una vasta obra literaria y también es editor de revistas de literatura y digamos que su obra más conocida, más celebrada es la monumental Historia de la Literatura Peruana que cuenta con trece tomos, fue escrita desde el año mil novecientos setenta y publicada en mil novecientos noventa y seis y la cual está siendo también actualizada y próximamente el doctor Toro Montalvo la va a presentar. Entonces, sin más que decir, dejo con ustedes al doctor César Toro Montalvo quien va a presentar la conferencia literaria mitos y leyendas de la independencia del Perú. Adelante, doctor César Toro. Muy buenas tardes, Cecilia Ferrer, por este gesto de tu presentación y el haberme invitado después de varios meses de ausencia, de ausencia, volvemos y gracias a la gestión de firmar Arias Guardamino que hizo lo posible para contactar, iniciar el ciclo de bicentenario que realmente todo este año está realizando. A propósito de eso, he escrito un texto que os quiero mostrar en cámara, que daba motivo de lectura. Mitos y leyendas del bicentenario de la independencia. La Biblioteca Nacional del Perú me honra al invitarme, al invitarme para hablar sobre el bicentenario, sobre el bicentenario del Perú en este día. El tema, para ser preciso, es disertar sobre mitos y leyendas de la independencia. La investigación que me ha llevado en este camino es un tanto desconocido, y sin embargo, se encuentra disperso en publicaciones de unable testimonio, literatura epistolar, crónica de viajeros, en publicaciones especializadas. Hay en este inmenso material, como insertados y refundidos, tantos mitos, tradiciones, leyendas, amén de poesía patriótica, biografías de ilustres hombres de la independencia, de cuya lectura sabía de discosfoccas, pube de entrezajar pequeñas ollas literarias y darle distinción a parte. Solo así, salvo excepciones de destinatarios de distinción, si no se ejerce una hermenística adecuada de lectura de primera fuente, muy difícilmente se podrá hallar textos religiosos tanto o más importantes. Existen mitos de la independencia del Perú, de los pocos que he podido hallar, donde la validación historiográfica como mitológica resultan sorprendentes. Estas figuras son de atractiva como visión mitológica reconocible, como el general José San Martín y el libertador Simón Bolívar, que quienes se han escrito páginas memorables dentro de la historiografía de América. Quien más ha escrito sobre ambas Mercedes, es Ricardo Palma. Desde luego también, desde luego también, con temas colaterales, lo hicieron Abraham Valeromar, y Poli Zunanue, y Roberto Sánchez, Ciro Alegría, y viajeros como Roberto Doctor y Gabriel Lafón. En el rubro de las legendas de la independencia, es digno de destacar los aportes de Luis Antonio de Chujuri, Francisco Pazos Varela, Luis Alaise Pazoltán, Carlos Camino Calderón, Manuel J. Calderón, entre otros. En este afán de estudiosos competitivos sobre la mitología de la independencia, de la que a su vez recuerda la conmemoración del bicentenario mil ochocientos veintiuno dos mil veintiuno. En efecto, el pensamiento mítico peruano está presente en este legado, de cuya difusión doy a conocer, con la importancia debida del caso. El mito de la bandera peruana, el sueño de San Martín, es un fundamental mito del consulado histórico de Abraham Valeromar. La trama argumental se desarrolla en Pisco, precisamente en San Andrés de los Pecadores, y el protagonista principal es el general José de San Martín. Es evidente la prosa elegante de Valeromar. Se luce viáfano, con textura narrativa que se acerca a la poética del mar, que teca la prosa desde la cala de la prosa poética, combinado con la prosa histórica, y hasta el empleo de un imaginario narrativo. No suele utilizar el acómodo de la hermenía histórica de las fuentes, sino que Valeromar se acerca a los protagonistas, tan como vivieron en esos días de la independencia. El tema central es el suelo de idealización de la bandera peruana, en esas playas sureñas de Pisco y Paracas. Se comían, saliendo de Pisco hacia el sur, lo suscribe Valeromar, bajo las bóvedas ronclas y azul, sobre la costa ondulante, arenosa, anémica, amarilla y desolada. Se recomían. Es entonces que se salen de la ciudad costera de Pisco para llegar a San Andrés de los Pecadores, donde son abastimados con arrabales, desde luego, y se estén a todo lo largo de varias vías, colinas, como en la necrópolis indiana, que los indios la denominan Paracas. En este recinto recorre un gueto cálido, que, entre comillas, aprisiona al mar, que parece una colosal turqueza engastada de los arenales. Se recorre un gueto cálido y que incrementa Valeromar en este punto. El mar se luce en verde cristal, sin olas ni ruido. Lugas donde habitan aves marinas, los favoritos o los flamencos. De pronto surge ese día, no tan lejano. De pronto un bote trae tres personajes que se detuvo a diez brazos de la orilla. Así como que se anuncia en esta costa azul. Si allí estaba una bandada de aves de alas rojas y pecho blanco. Ahí están también el protagonista, o el personaje central, lo denomina Valeromar. Ellos son José San Martín, el almirante Cocrane, y el mayor de la cera. San Martín, como algo significativo, lleva en sus manos el árbol de la libertad. Se le nota viril, superior con algo de divino, como de héroe antiguo, o héroe libertador. Ese venerable padre venido al Perú es el que plantó el árbol de la libertad. San Martín sembró el arbolillo, acompañado por la cera y los cócranes. Eso es un 8 de septiembre de 1820. La expedición así desembarca. Las escarabuzas y ajetreos patrióticos poco descansaron al libertador. Decidió tomarse una siesta recostándose a la sombra de una pantera, tan cercano al arbolillo de la libertad rodeado de la arena de la playa. El sol vibra, el sueño lo sumerge y el paisaje se le va a estirar. El libertador entra en un estado de sueño. Ahora se duerme, pero también sueña. Ve un gran país, libre y patriota. Y entre ellos surge la imagen de una bella bandera cintia y elocuente que se agitaba sobre un pueblo poderoso. San Martín se despierta entonces. ¿Qué vio ahora? Lo resalta Valenomar, en comillas, una bandada de aves de alas rojas, pechos blancos de aluño que elevaban de un punto cercano. Reunidas las aves semejaban una bandera que se iban hacia el norte hasta perderse por el azul del cielo. San Martín, al ver esta imagen, se paró como se puso de pie. Cuando cabalgaba en ese caballo arrogante, como que era un destino, comentó con sus acompañantes de aquella imagen de las aves blancas y rojas. Fue una bandera, la bandera de la libertad. Señalaba esas aves con dirección a Pisco. Al llegar esa tarde, a Díaz Ciudad anunció un decreto que dice, entre comillas, artículo uno, se adoptará por bandera nacional del país una seda o lienzo de ocho pies de largo y seis de ancho, dividida por linas diagonales de cuatro gampos, blancos, los dos extremos, superior e inferior, encarnados los laterales con una corona de laudel o balada y dentro de ellas un sol, saliendo por detrás de las sierras escarpadas que se elevan sobre un mar cantivo. El escudo puede ser pintado o bordado, pero conservando cada objeto su color hasta ver. La corona de la uren ha de ser verde y atada a la parte superior con una cinta de color oro. Azul, la parte superior que representa el instrumento. Amarillo el sol con su rayo. Las montañas de un color palco oscuro y el mar entre azul y verde. Cierren comillas. Véase Abraham Valeromar de comillas El sueño de San Martín sobre la bandera peruana. Ve Obras completas Lo más selecto edición de César Toro Montalvo Pima Afra del Toledo 2004. Amores del Libertador Es un relato de cierto modo mítico escrito por Luis Alberto Sánchez. Trata desde luego del gran amor del libertador con Bolívar con Morito en la ciudad de Paita. La cita narrativa principia sobre Bolívar que viene de transitar por el mar hay común acercarse a la plaza de mercado de la que se habla de Morito y ya se sentada en el mueble él va a buscarla a su vivienda que es una casucha de manera que le pareció una cabaña de bruja como casitas de muñeca lo precisa Sánchez un joven lo llama para decirle que ahí viene Morito al verla el libertador le dice usted es Pablo Abrezuela conoce a doña Marmelita al principio ella se niega pero al fin rompe su mutismo es una anciana mulata casi negra lleva una canasta sirvió usted mucho tiempo a la libertadora le voy a preguntar Sánchez ella fue entre comillas ella fue mi madrina del bautismo me quería mucho ser sincera Morito luego dice yo tenía 14 años cuando ella se la llevó hasta el mismo día de su muerte estuve junto a ella se confiesa la Morito la casa de la libertadora lo describe Sánchez es una casucha de dos pisos donde se desarrolla el negocio de don Ricardo Mon según relata Morito que la libertadora en Paita en sus últimos años vivió retirada de hecha casa sin dos flores vivía en la pobreza extrema tenía dos sirvientas Dominga y Juana Rosa que la ayudaban la libertadora cosía todo el día así mismo Morito la ayudaba en esos que hacer murió en Paita Sánchez culmina su descripción explicando entre comillas fue el gran amor de Bolívar la leyenda mítica nos la describe genial Margarita Sáenz conoció a Bolívar escrito y de este punto se enamoró locamente de él véase Luis Alberto Sánchez de comillas sobre la huella del libertador 1925 página 611 reproducido en Careta Lima número 453 924 de marzo de 1972 valor de descripción topográfica de Lima vegetación y razas es un estudio científico de Poli Tuna Nue ubicado entre 1799 y 1800 en la ciudad de Lima que de este modo es una artesala de los hechos de la independencia Tuna Nue se refiere aquí sobre el clima de Lima de la que hizo público en el memorial literario de Madrid de la que fue bien acogido habla sobre el tema desde una descripción topográfica que examina la calidad del suelo influencia del sol y de la luna eclipses meteoros que se vieron entre 1799 y 1800 conocimiento físico y químico el carácter de los habitantes de Lima el globo terráqueo conocimientos científicos clima y estaciones de Lima constitución médica enfermedades y remedios véase y poli y poli tuname de comillas valor de definición tomográfica de Lima vegetación y raza entre parejas el título el mío CTM de obras científicas literarias del doctor BJ y poli tuname tomo 1 Barcelona 1914 PT 36 con días y hoy las venceremos es una topena tradición histórica tanto mítica como literaria de Ricardo Palma que se ubica en Lima en 1821 son los días del general San Martín de Paula donde iban a negociar en Puchauca con el virrey la Cerna era un santo y seña que tenía algo de malicia y estripado lo señala el tradicionista pero es mucho más un suceso histórico San Martín quiso ocupar Lima recibiendo otro tipo de empresa como artist político de comillas quizás Lima sin consumo de pólvora lo dice Palma San Martín solía utilizar una correspondencia secreta enviado a los pacientes de Lima así desarrolló Plan se dice que San Martín caminaba por la única y gran calle de Guauda de la que vio un casenón viejo donde fundían ladrillos y alfarería al ver al alfarero San Martín le sugirió fabricar una olla con doble fondo destinado de este modo el indio alfarero iba a Lima semanalmente en dos mulas cargados de ollas de barro y plato ahí iba la olla revolucionaria lo recuerda Palma nadie sospechaba lo que el indio llevaba pero además el alfarero era un improvisador de coplas de primera y aquí llevaba esas ollas a Francisco Javier de Luna Pizarro sacerdote y patriota de quien San Martín lo había destinado de entenderse como el hoyero es decir el niño que metía las ollas así hoy así plato barato barato eso desde luego inspiró los famosos pregones los que ofrecían su producto era la lechera a las 6 de la mañana la tizanera y la chichera a las 7 el bizcochero entre la leche y vinagre a las 8 la vendedora de San Cristo de Najú a las 9 la tamalera a las 10 la melonera la que además vendía cocadas rafañotes chacaquilos de maní y de frijoles colados a las 11 el frutero a las 12 la rocera y el alfajorero a las 1 la picarronera la rica causa y el humitero a las 2 de la tarde el mescochero el antifuchero bistec de palito y la turronera a las 3 la ticantera y pinita de nuez a las 4 el jardinero flores jardín jardín a las 5 el raicero y el galletero a las 6 el caramelero la champucera y la mazamorrera a las 7 el barquillero y el heladero a las 8 el animero a las 9 quien era el terror de los niños rebeldes después de las 10 el sereno y el ave maría purítima las 10 el champiñado viva el Perú y serenos cada pregón de vendedores eran pregoneros quedaban a la hora exacta en la ciudad de Lima así San Martín triunfó y juró la independencia del Perú el 28 de junio de 1821 véase Ricardo Palma de comillas con días y hoy ya venceré de tradiciones peruanas completas Madrid Aguilar 1957 La carga de junín 1824 es un escrito mítico e histórico de Manuel J. Calle se ubica el 2 de agosto de 1824 entre Rancas y Pasco en el Perú entre las cumbres latinas de la cordillera aparece un ejército de formación son el ejército del libertador del Perú ahí está Simón Bolívar quien recorre a caballo alentando a sus soldados y los alienta en su comilla serán dignos de medir sus armas por la vuestra que han brillado en mil combates soldados el Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz hija de la victoria los soldados al escucharlo avivan al libertador Bolívar los ejércitos se encuentran ya en la llanura de junín son mil doscientos contra setecientos lo recuerda calle al trenzarse en ambas contiendas el choque es tremendo se lucha contra las lanzas españolas el tres cuartos de hora demora la acción masacres heridos exterminios alimpias se redoblan se redoblan se triunfa el junín Bolívar ese arquitecto se recibió al libertador en un verdadero triunfo con el entusiasmo patriótico con que le recibía a los pueblos señala doctor véase Manuel J. Calle la carga de junín mil ochocientos veinticuatro de leyendas del tiempo heroico Cito Ecuador editorial SIGMA mil novecientos sesenta y nueve páginas ciento ochenta y uno ochenta y siete séptima edición la carta de la libertadora dedicada a Palma es una tradición estupenda de orden milenario que se refiere sobre doña Marielita Sáenz la libertadora como la llama Palma supuestamente esta tradición se desarrolla encima de mil ochocientos veinticinco a mil ochocientos veintiséis en los días posteriores de la independencia del Perú lo curioso se señala que hubo una carta de la libertadora donde se cantaba en la catedral de comillas nos diste esa Bolívar gloria a ti gran dios y la limeña le tonaba tanto que la frase se discutió con celebridad esta carta no se llegó a conocer solo fue por referencia a raíz de una combinación que recibió Bolívar que la numeró sus cartas una de ellas entre esas líneas se confiesa Marielita de comillas usted es bueno excelente inimitable jamás diré otra cosa sino lo que es usted pero mi amigo dejar a usted por el general Bolívar es salvo si usted cree que yo después de ser la predilecta de Bolívar con la seguridad de poseer un corazón preferiría ser la mujer de otro ni del padre ni del hijo ni del espíritu santo que le comillas eso en confesión escribió a su esposo en inglés el doctor Torney contra Marielita Sain véase Ricardo Palma de comillas la causa de la libertadora de tradiciones peruanas completas Madrid Aguilar en mil novecientos y cuatro entre Bolívar Espartero y un extra es una crónica narrativa escrita por Ciro Alegría resulta de un hecho amoroso que se tuvo Bolívar que al paso de los sucesos se ha convertido en un mito amoroso de los pocos que le asanteció al libertador salvo el de Manuelita Sain que es otro universo supuestamente además de otras de las que Bolívar tocó en su vida un mujeriego sin condiciones este relato sucede en Arequipa Ciro Alegría se pasea de Chimito Arequipa la ciudad blanca recordando a su gente calle arequipeña a Mariano Melgar Pacagua etc pero aquí se centra en Paula del Prado de 20 años quien es morena y pequeña alegre y sensual siempre pensaba en Valdomero Espartero que más tarde será encastelado así pues hacia Arequipa llegó Bolívar la atención de recibimiento le podigaron discursos de bienvenida entre gazajos y bailes le atrajo la atención Paula del Prado el cercamiento fue de inmediato le hizo bailar la jota ambos delictados se complacieron la belleza de Paula fue tomando su curso así en tanto la llevó hacia una de las puertas entonces le dijo pídame lo que quiera Paula sin dudar ella le solicitó la libertad del coronel Espartero el acto fue concedido ambos siguieron bailando Bolívar seguía en el galanteo los hechos de esos instantes se perdieron con el tiempo tantos años después Paula recordará aquellos días de hechos amorosos con Bolívar ya casi siendo anciana véase Ciro Alegría de comillas de Bolívar de Espartero y un extra de Su Inverdad de América Lima Editorial Universo Sociedad Anónima sin fecha página 89 96 La vieja de Bolívar Es el destino de un amor un tanto desafinado y sin embargo envolvente que hubo de ocurrir en Cuayla en tiempos en que Bolívar llegó establecerte en dicho lugar hasta chino se trata de Manolita de Madroño seductora y bella la ocasión para conocernos se hizo realidad cuando el libertador hizo su entrada oficial en Cuayla que hasta incluso el cabildo lo recibió clamorosamente pródigo de agazada con diqueza encomendaron a Manolita de Madroño dada su hermosura y belleza a cazarle una corona de flor el impacto como ya se supone hizo su curso dada la fama por las mujeres y el sexo de él Manolita atrajo los delirios de Bolívar y a casi 48 horas después ya eran casi más allá de aquí la tierra Bolívar no le fue infiel todo el tiempo en que permaneció en hecho lugar de comillas Manolita de Madroño guardó tal culto por el hombre y recuerdo de su amante que jamás correspondió a pretensiones de Galán si en comillas describe el tradicionista todo lo demás fue obra de un destino que quedó ahí ya anciana Manolita se le denominaba la vieja de Bolívar por ese hecho naturalmente consumada véase Ricardo Palma de comillas la vieja de Bolívar de tradiciones peruanas completas Madrid Aigar 1916 sobre la fundación de la biblioteca de Lima es de un extraño testimonio particular que se asocia con la fundación de Lima hecha por el general San Martín digo que se asocia es porque el hecho se dio a conocer al profesor Basilio Fuerte por parte del general quien fue en ese entonces dicho maestro o ayo como se anunció fue un profesor que impartía clases en una escuela para niños ubicada en la calle San Marcelo el mencionado Basilio Fuerte era maestro de personalidad malhumorado feo y empachado que vestía de comillas calzón corto levita hasta los talones zapato de espana con herrillas y gorro blanco amén de palmeta agujillada y chicote de siete estrellillas de comillas que para su tiempo y su época eso estaba de moda fuera de moda como así lo describe Cabro camino calderón el mencionado maestro era rígido con la enseñanza que impartía a los niños la tablita y el cantón hubo el tiempo en que don Basilio instaló su escuelita que hasta llegó a ser la más acreditada de Lima pero el hecho fue que cierto día el general San Martín quien iba a visitar a doña Rosa Campuzano que vivía en las inmediaciones de la iglesia de San Marcelo vio a don Basilio en la puerta de esa escuela lo vio vestirse en forma estrafalaria por curiosidad el generalísimo quiso saber más sobre dicho maestro y lo llegó a visitar al verlo Basilio casi se desmaya en la atención repuesto el maestro lo invitó a ingresar para que vea a sus niños e incluso le insinuó que preguntaba cualquier noción de la que fuera al preguntarle al muchacho curiosa pregunta del hecho San Martín al día siguiente iniciaba la fundación de la biblioteca de Lima véase Carlos Camino Calderón de comillas sobre la fundación de la biblioteca de Lima de anecdotarios de los libertadores Lima 1940 página 66 61 Justicia de Bolívar es una tradición como mi caso mítica casi mítica que se desarrolla en Caraz hacia 1924 escrita por Ricardo Pal fue en junio de ese año que el ejército del libertador Bolívar se dispuso en Ancas más precisamente por eso exactamente disculpe así es si allá remanes metía la iglesia de Lara fue una banda del público que hacía jolgorre al pueblo tanto que improvisaba baile en la casa que ellos elegían y esta vida tocó a la casa de la señora de Sunar juda caudalada que vivía cerca de la plaza rodeada de hija y sobrinas apetecidas los dichos oficiales se atrevieron a cortejarla uno de ellos libertino quiso hacer algo más pero un oficial clavó una espada y lo castigó mortalmente lo que se armó el lío esto lo supo Bolívar y dispuso que el cadáver del delincuente fue el deputado con honores lo que se sustituyó una polémica de desacuerdo pero Bolívar acercándose a la señora Munar pidió la disculpa del campo y ella contestó viva el libertador viva la patria véase Ricardo Palma justicia de Bolívar en tradiciones peruanas completas Madrid en claro mil novecientos mitos de los comediantes la perricholi y el general San Martín escrita por Gabriel Lafón que como el título lo sugiere escribe hechos que el general San Martín estuvo presente en el palco del teatro viendo una fiesta teatral y la cara está la evocación de la perricholi y el virrey Amati y se hallaba presentado de él la historia de ambos por su transitar entre la iglesia y el mito vuelve a ser evocada por el viajero Gabriel Lafón dicho teatro lo recuerda que hallaba ubicado al lado de la iglesia de San Martín contenía patios y visiones dos filas de palcos principales se veía el emplazamiento de actores que la profesión de comediante como así lo presentía Lafón recuerda los días de la perricholi muy amorosa con mi rey el paseo de agua que le mandó construir para ella con lobo de ese muro y hasta tuvo un hijo con ella la perricholi inundó el espacio de atracción y otros sellos de anedas totales véase Gabriel Lafón mito de los comediantes la perricholi y el general San Martín entre paréntesis el título es mío CTM tierra paréntesis de impresiones de Lima voy a uner de Mont nuestra célebre tomo dos capítulos veinticinueve París imprenta 1822 traducción de Ernesto Moy leyendas leyendas que habla del próster Sánchez Carrió resulta una gratísima sorpresa que por su legado escrito por el historiador Luis Antonio Eilumburi constituye un ánfora de secretos personales del ilustre tribuno de la república José Faustino Sánchez Carrió en Uyghure lo demuestra con documentación a la mano tratándose de una de una de una de las fuentes de nivel superior que ilustran la biografía verdadera de este hombre singular recto probo y patriota de corazón de corazón como es Sánchez Carrió como Machuquino de cuna ilustre según Eilugurin es el prócer que leía a Farbuzón Gerriot Berbis crónica de los reyes de España para el gerundio de Capetas el padre Mariana obra mitológica y dentro del rudo de la historia en tanto leyó el escálogo de India sinónima geográfica y en materia de geografía el autor que hizo con la lectura de Tafo y de arte el poema de Milton la historia de la literatura que la va a hacer las obras de Bulliú cayó Terencio Jalco Aurelio Terón Esopo Salustio la poética de Aristóteles la obra de Bulliú y además los poetas del siglo XVIII dentro del terreno de la literatura según relata Yegure que el universo de la música era la pasión fúmedo uno de Sánchez Cabrión que incluso tocaba un órgano holandés con tanta pasión leyó obras de obras de derecho de códigos de canónio y español la Bussier Muret Velarde el cuento de derecho civil español ordenanzas procesos el espíritu de las leyes de Montesquieu Newton Buffon y entre otros papeles que hay un inventario de la genealogía de su país en cierne Sánchez Cabrión fue un ilustrado de las más altas esferas de la cultura universal véase Luis Antonio Yegure leyenda que habla del prócer Sánchez Cabrión de leyendas curiosidades de la historia nacional Lima 1946 sobre el himno del Perú de Ricardo Palma resulta una tradición la primera de la historiografía peruana desde sus orígenes sobre el origen del himno nacional del Perú cuenta el traicionista que pudo ver en la biblioteca nacional 12 fascículos de la España moderna que fundó entre comillas dice mi amigo Lázaro aparecido en 1903 entre sus números existió un escrito sobre el himno de nuestro país pero que asimismo contiene himno de la repúblicas americanas firmado por Juan Pérez de Guzmán que por no estar cerca a lo nuestro discurre en algunos olvidados y datos no confirmados lo que manifiesta el traicionista le recomienda en tanto leer a San Martín de Bartolomé Mitre Palma según lo leído le hace la enmienda y explica que la Torre Ugarte es la letra autorizada del himno nacional y otro dato explica que el general San Martín en la noche de 21 de septiembre de 1821 se hallaba en el teatro y recibió la noticia que le trajo a la mar sobre la firma de la titulación y ahí anunció la noticia al público que el público se disarmó el 24 de septiembre se estrenó el himno nacional cantada por la soprano Rosa Merino con las cuatro letras con las cuatro estrofas de la Torre Ugarte mayores datos lo sugiere Palma desde luego en la utilísima publicación cuya la tradición del himno nacional que complementa esta tradición vea a Ricardo Palma que comía sobre el himno del Perú en tradiciones peruanas completas Madrid Ailal 1958 no quisiera cantarlo en realidad quiero decir que es un palabra encontrar esta pequeña joya que no se encuentran así nomás hay que leer el libro de geografía yo no creo que está leyendo de ver no mentiras ahí 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 donde no lee lo enterado ahí hay un mito lo que pasa es que la gente es floja lee por leer agarra un libro y no saben que hay una paginita ahí metida entre las líneas pero acá no dicen nada ahí debe haber un mito o una leyenda ahí tiene mucha paciencia es que lee conmigo conmigo yo no leo conmigo sino que hay que leer con consciente entonces hay pocos mitos pero menos mal no quiero revelar ya va a salir este libro en tres volúmenes a fin de año y quiero decirles también que gracias a este tomo que ustedes están viendo ahí dedicado al centenario es un balance general de todas las áreas de la cultura sobre este acontecimiento que ha marcado la historia de Perú que seguirá marcando y aquí dejo esta contribución y legado para los peruanos porque descubro un montón de cosas que muchos que creen que no se descubren sí se descubren hasta en un periódico ahí hay algo una pequeña joyita de repente una adivinanza de la época de la independencia de repente una canción de cuna sí eso también testimonio escenario ¿por qué es echarlo? ¿es una canción que otros lo cantan en un bar? no también pero hay que verlo con ojos de ver no con ojos de no ver ojos de ver y eso significa el darle tú sacas pones el trabajo en misión por lo demás yo me siento muy contento y después de muchos meses de ausencia en la audiencia de la Antigua Nacional me siento muy contento de de celebrar como todos los peruanos hemos celebrado desde ese día hasta va a seguir de acá hasta tres años por lo menos cuatro años más va a seguir de mis intereses ¿no creen que esto acaba? no al contrario recién empieza así recién empieza amigos nos faltan centenarios porque no hace poco ¿qué se celebró? la Biblioteca Nacional pasó esa percibido yo vi una aplicación que apenas qué pena qué pena el periodismo qué pena el periodismo no hizo nada más que salvo el día del comercio le dio dos páginas al acontecimiento de los peruanos me dio mucha pena siendo la perioduría escasta de la periodura del Perú no le dedicó y pasó como una noticia más no es así es la Biblioteca Nacional del Perú señores yo he leído acá una tradición particular de un niño de una escuelita pero en realidad hay mucho más hay un tono de anécdotas pero vuelvo a decirte y es que no solamente se debe leer como se lee cuando se quiere descubrir pequeñas perlas sino que hay que ver y darle valor a cada cosita cada lectura de repente hay algo y de repente a veces pasan meses años y no encuentras nada como ser arqueólogo hasta que un día encuentras una civilización que le dices cuenta que valió la pena que uno se haya dedicado a su estudio y eso se parece un poco a mi caso me siento muy feliz de haber estado con ustedes gracias Cecilia Berré gracias a mi amigo Filmar que ha estado aquí y a pesar de algunos problemas técnicos como están viendo ustedes de todas maneras estoy entrenando el escenario de fondo que será siempre el escenario virtual de mis nuevas conferencias y muy buenas noches que Dios lo bendiga Muchísimas gracias doctor Carlos Toro Montalvo por habernos ilustrado sobre esta investigación literaria que usted ha realizado en torno a los mitos y leyendas que giran alrededor de un tema tan tan importante como es el bicentenario de la independencia del Perú le agradecemos sobremanera por haber compartido con nosotros sus conocimientos habernos hecho recordar ciertas narraciones sobre el tema sobre el tema de Valdelomar de Ciro Alegría y del gran Ricardo Palma como todos conocen fue el director emblemático de nuestra biblioteca nacional que también está celebrando su bicentenario de esta manera hemos empezado con esta actividad con esta conferencia magistral del doctor Toro Montalvo las celebraciones por el 61 aniversario de la estación de biblioteca pública Carmen Checa de Silva que está ubicada en el parque San Germán en el distrito de la victoria y esperamos a todos nuestros usuarios y usuarias a todo el público en general a nuestra a nuestro evento central nuestra fecha central de celebración de este importante aniversario que se va a realizar el domingo 26 a las 11 de la mañana por este mismo medio por el Facebook Live de la Biblioteca Nacional del Perú tenemos una jornada internacional de narración oral que va a reunir a importantes narradores de distintos países de América Latina y vamos a continuar con el tema del bicentenario el título de esta jornada de narración oral es cuentos del bicentenario de la independencia y vamos a contar con la participación de Claudia Branca de la Argentina Gabriela Pizarro de Chile Ivette Hernández de Colombia y por supuesto José Luis Guardia narrador oral peruano sin más que decir agradecemos a toda nuestra audiencia y les recordamos que estén atentos a la programación cultural de la Biblioteca Nacional del Perú muchísimas gracias nuevamente muchas gracias 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 por ver el video